Otro tema nuevo, otro tema nuevo, otro tema nuevo Siga lo que siga, lo que siga, lo que siga, lo que siga Se llama Ocean Para vos Dale, 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 dale Si algún día te vas de casa Yo te llevo a la NASA He ido a un cohete y voy directo por ti Y si no estoy y algo te pasa Recuerda que toda la vida cambia No me importa lo que pase Te prometo no faltarte Me siento grande por ti Si algún día me intentara no podría sin ti Toda mi felicidad es gracias a ti Y si yo me muero volvería por ti Me siento grande por ti Y aunque lo intentara no podría sin ti Toda mi felicidad es gracias a ti Y si yo me muero volvería por ti Se quedan cortas las palabras realmente Y a yo te doy gracias porque estás aquí presente Quiero que sepas que te amo eternamente Que cuando dije Que cuando dije si lo dije para siempre Lo hago todo no es perfecto pero si es mejor Cada detalle tuyo es mejor que el anterior Cada detalle tuyo es mejor que el anterior Y si yo me muero volvería por ti Y si yo me muero volvería por ti Me siento grande por ti Y aunque lo intentara no podría sin ti Y aunque lo intentara no podría sin ti Toda mi felicidad es gracias a ti Y si yo me muero volvería por ti Por ti Por ti ¡Gracias!